Quizás estás aprendiendo español porque quieres ir a España o porque te apasiona, te encanta la cultura española. Pero, ¿será que sólo aprender español es suficiente? Hoy te cuento un poco sobre los idiomas que se hablan en España y te invito a que descargues la transcripción gratuita de este vídeo que está en un enlace en la descripción. Además, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal. En España hay varias lenguas oficiales. Según la Constitución Española, el español o castellano es la lengua oficial del estado español. Pero también reconoce otros cinco idiomas cooficiales en algunas comunidades autónomas. ¿Y qué es eso de comunidad autónoma? El territorio español es un estado autonómico. Es decir, es un estado que tiene una unidad como país en su totalidad y un gobierno central. Sin embargo, se divide en varias comunidades que tienen autonomía para organizarse de acuerdo a sus intereses y necesidades. En España existen 17 comunidades autónomas. Dieciséis están en Europa, en la península ibérica y el mediterráneo. Una está en el océano Atlántico, que es Canarias. Y también hay dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se encuentran en el norte de África. Las comunidades autónomas se dividen en provincias y las provincias se dividen en municipios. Por ejemplo, Andalucía es una comunidad autónoma. Sevilla es una provincia de Andalucía. Y la provincia de Sevilla tiene 106 municipios. Pero atención, existen la provincia de Sevilla y la famosa ciudad de Sevilla, que es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Esto ocurre con muchas provincias. O sea, tienen el mismo nombre la provincia y la capital. Entonces, retomando el asunto de los idiomas. Algunas comunidades autónomas de España tienen idiomas cooficiales que se usan igual o incluso más que el español en algunas provincias o en algunos ámbitos. Es decir, muchas personas en España son bilingües y conviven en su vida cotidiana en más de un idioma. Estos idiomas cooficiales son El catalán es una lengua cooficial en la comunidad autónoma de Cataluña y en las Islas Baleares. Es un idioma románico. Es decir, viene del latín como el español. Entre España, Francia, Andorra e Italia se calcula que hay cerca de 13 millones de hablantes de catalán. En España es la segunda lengua más hablada después del español, con unos 8 millones de hablantes. El gallego. Pues a ver cómo explico, porque el asunto fue objeto de controversia durante décadas. Hasta 2003 os aceptaba Galicia, pero en ese ano a Academia optou por una solución salomónica. Luego tenemos el gallego, un idioma que también viene del latín y es oficial en la comunidad autónoma de Galicia. Es el tercer idioma más hablado en el país, con unos 2 millones y medio de hablantes. El valenciano. El objetivo principal de la Agenda 2030 es proteger el planeta y no hay res mejor que hacer uso de una energía que no contamina y que provee de una font inesgotable. Otro idioma cooficial es el valenciano, que es muy cercano al catalán y obviamente también viene del latín. Lo hablan en la comunidad valenciana alrededor de 2 millones de personas. El aranés. En Cataluña tenemos otro idioma cooficial que no es tan conocido como los demás. El aranés. Se habla en el valle de Arán, que queda en la provincia de Lérida o Lleida, que es su nombre en catalán. Es un dialecto de la antigua lengua occitana que también tiene orígenes latinos. Esta es la lengua cooficial con menos hablantes en España. Se calcula que hoy en día hay unas 5 mil personas que hablan aranés. El euskera. Y finalmente tenemos el euskera o vasco. Lengua oficial en el País Vasco y en Navarra. El euskera es hablado por cerca de un millón de personas. He dejado de último este idioma cooficial en España porque es muy único. ¿Por qué? Porque el euskera no viene del latín. Es una lengua prerrománica. Hay lingüistas que la consideran la lengua viva más antigua de Europa. Y se trata de una lengua aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene parentesco con ninguna otra lengua, con ningún otro idioma del mundo. Increíble, ¿no? Una lengua tan única, viva y que existe en el norte de España. ¿Qué piensas de la diversidad lingüística española? ¿Conocías todas estas lenguas cooficiales? Es más, ¿conoces algunas palabras en estos otros idiomas oficiales en España? Cuéntame, ¿en tu país también existen varios idiomas oficiales? Te leo en los comentarios.